¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están César? ¿Qué tal Rob? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Qué bonito polito! ¡Ah, para que veas! Estrenamos Chachá Nuevo hoy día a los municipales y hay que hacer un agradecimiento muy especial. Efectivamente, muchas gracias a todos los que nos siguen cada jueves y queremos agradecer a nuestro amigo Adolfo, quien ha tenido a bien mandarnos a hacer estos politos, nuestras primeras camisetas de los municipales. Él es muy seguidor del programa y en honor y en agradecimiento a él, hemos decidido ponernos y arrancar el programa hoy con estos bonitos politos. Como ya se han podido dar cuenta, hoy estamos en el parque universitario y si eres amante de los gatos, no te puedes perder este programa. Claro que sí, porque vamos a conocer de cerca el trabajo del albergue Misicha. Es una organización autónoma, civil, encargada de brindar apoyo y asistencia a los gatitos que aquí se encuentran. Bueno, ojo, aquí en el parque universitario, lamentablemente la gente tiende a abandonar gatos, así que la idea con esta nota es hacer incentivar a la adopción responsable. Hay una colonia alrededor de 50 gatitos. Este albergue se encarga de darle las condiciones de vida apropiadas, justamente porque muchos gatitos han sido aquí abandonados. Y sobre todo, la finalidad es que estos gatitos puedan ser reinsertados, puedan tener una familia. Así que si deseas adoptar un gatito, presta mucha atención al siguiente programa. Así que atentos a esta edición, esto es Los Municipales y vamos a conocer más acerca de los gatos del parque universitario. ¡Vamos! ¡Vamos! El abandono de gatos en el parque universitario es una triste realidad. Pese a los esfuerzos de las autoridades y de asociaciones animalistas por erradicar estas prácticas, muchas personas aún insisten en hacerlo. Por eso, en el parque universitario vive una comunidad aproximadamente de 60 mininos, que en época de invierno pasan frío al encontrarse la intemperie. Pero no todo es negativo, pues el buen corazón de muchas personas que trabajan en conjunto con las autoridades ayudan a paliar este fragelo. Así es como conocimos a la asociación Misicha, que realiza una labor de cuidado de estos pequeños. Bueno, del parque universitario hemos llegado al albergue Misicha para justamente conocer a los michis. Así que acompáñenos. Vamos a verlos. Entrar al albergue temporal Misicha es explorar un universo de pelos, maullidos y mucho amor. Los más de 120 gatitos que ahí viven están en búsqueda de hogar. Por eso nuestra visita no pasó desapercibida para ellos. Aquí conocimos gatos de todas las edades, colores e historias. Muchos de ellos llegaron del parque universitario por encontrarse en situación de completo abandono. Incluso la noche anterior a nuestra visita, esta gatita fue hallada en el parque universitario, completamente abandonada con una camada de gatitos recién nacidos. ¿Qué clase de corazón hace eso? Entonces toda esta escena, más el estrés previo a todo esto y el resultado que no sabemos cuál va a ser, se puede evitar con una esterilización oportuna. Las gatas, que son mamás de esta cantidad de bebés, a veces tienen episodios de estrés muy severos. Y las gatas por estrés a veces matan a sus hijitos. Aquí en el albergue temporal Misicha viven más de 100 gatos. Ellos se encuentran distribuidos en tres ambientes. Uno general donde están todos los gatos, otro donde se encuentran los gatos que requieren de mayor atención médica y un ambiente donde están los gatos bebés, los cuales muchas veces son abandonados con apenas unos días de haber nacido. Lo que nosotros hacemos es evacuamos a los gatos del parque universitario hacia ese lugar, el hogar temporal, donde se les prepara para la adopción. Ellos pasan consulta veterinaria, son esterilizados, se les hace el descarte de leucemia felina, se verifica en general su estado de salud. Mira, Misicha existe como asociación desde el mes de diciembre del año 2015. Y desde ese momento nosotros hemos tenido siempre un trabajo muy fluido, muy coordinado con la Municipalidad Metropolitana de Lima y CONSERPAR. De hecho, estamos muy agradecidos con la Municipalidad de CONSERPAR por haber permitido esta comunicación fluida, este trabajo en conjunto a favor de los gatos. Y de manera casi anecdótica, te comento que cuando empezó la pandemia, cuando empezó la cuarentena en el mes de marzo del año 2020, nadie podía salir, no podíamos movilizarnos y CONSERPAR tuvo esta generosa iniciativa de que sea su propio personal el que se encargue del cuidado de los gatos. Nuestra visita al albergue coincidió con la hora del almuerzo, así que fuimos testigos del tierno alboroto felino que se forma a la hora de servir la comida. ¿Están listos? Rob, ¿tienes hambre? ¡Sí! Bueno, llegó la hora del bitute. ¡A su mano! No peleen, oye. Mi Sicha promueve la adopción responsable y además promueven campañas de esterilización. Todos los gatos que se encuentran aquí son debidamente alimentados y pasan sus controles veterinarios. Así que si buscas un gatito, quieres ser voluntario o colaborar con el albergue, no dudes en buscarlos en Facebook o Instagram como Mi Sicha Perú. Los gatitos que aquí viven te lo van a agradecer. No olvides que un animalito no es un juguete, es un ser vivo, un integrante más de tu familia, que requiere responsabilidad y cuidados. Y bueno, en plena hora del bitute felino, le tenemos que poner fin a este programa. Así es, te invito a que sigas a Mi Sicha en todas las redes sociales y recuerda, adopta, no compres una mascota. Sobre todo en Mi Sicha hay una gran cantidad de compañeros felinos que están en búsqueda de un hogar. Sobre todo, muy importante que no olvides sintonizar todos los jueves a las 7 de la noche en los municipales a través de las redes sociales de la Municipalidad de Lima. Aquí abajo etiqueta, comenta, etiqueta a tus amigos, vecinos, familiares, para que más gente se conecte y así mismo también nos puedes recomendar qué incursión te gustaría que realicemos. Claro que sí, amigos, mi nombre es Rob Reina. Yo soy César Géldrez. Ella es Valkyria. Ella es Rosita. Y el que graba, Alejandro Roca. Nos vemos. Chau, chau. Chau.